No, la buena gente, vamos a seguir tomando malas y avanzadas decisiones con Humankind. Sé que me habéis comentado algunos, creo que fue una persona por los comentarios de YouTube, que en el anterior vídeo pues veíais que como que iba un poco más lagueado y demás. Sí que es verdad que me estoy desplazando, fijaos, con WSD voy muy despacito, puedo moverlo con el botón izquierdo del ratón, veis que se mueve mucho más rápido, mucho más rápido, pero lo estaba moviendo con WSD para que vierais, bueno, con buen detalle todo el mapa y demás, por si lo notabais un poco más lento. Sé que es verdad que he bajado incluso el rendimiento gráfico del juego para que vaya un poquito más fluido, porque con el OBS pues se pelea un poco, ya lo habíamos comentado en el primer vídeo, que bueno, muchos estábamos notando que quizá necesita algún tipo de optimización más, el juego quizá tan tan nieble y demás, tan tan detallado, pues sea bastante exigente con el OBS a la hora de capturar, no lo sé, no lo sé, pero por ahora vamos a desplazarnos bastante también con el botón izquierdo para que veáis que vamos rápido por el mapa, vamos a movernos por los lados de un lado a otro, porque estamos expandiéndonos y estábamos intentando crear, estamos en el turno 16, somos los Olmecas ahora mismo, perfecto, estamos en la edad antigua, y estábamos intentando crear nuestra primera ciudad, ahora mismo estamos con un, creo que se llama puesto de avanzada, creo que tenemos por aquí, tenemos uno por aquí, veis, y tenemos otro por aquí, eso es, puestos de avanzada, perfecto, en tres turnos tenemos este, y en tres turnos tenemos este otro también, perfecto, podríamos hacer dos ciudades si tenemos influencia suficiente, ya veremos lo que vamos a hacer, y también quizá podamos hacer una ciudad y anexionar el puesto de avanzada para que más o menos se nutran uno de los otros, pero ya veremos cómo lo vamos a gestionar. Sí que estoy dejando una unidad de nuestros grupos de caza aquí, como lo veis está un poco tocada, la estoy dejando aquí porque la voy a poder asignar directamente, la voy a poder dividir y la voy a poder agrupar directamente en el puesto avanzado en la ciudad que vayamos a construir. Lo podría hacer ya ahora mismo, pero por ahora voy a esperar, y vamos a ver qué vamos a decidir para este turno 16, que ya estamos por aquí, por cierto, tenemos 90 de fama, y ahora mismo estamos de primeros por muy poquito. Fijaos, primeros, 90, los siguientes tienen 70. O sea, nos ha ayudado mucho el encontrar por aquí una maravilla que habíamos encontrado en esta zona, esta de aquí, quizá podamos montar algún puesto avanzada en esta zona para intentar proteger o intentar decir que este territorio es nuestro, ya lo veremos, y después, ahora que tenemos puestos de avanzada, lo que no os había enseñado es que tenemos dos iconos por aquí, primero con las unidades, ¿veis? Perfecto. Para poder seleccionar cada una de las unidades, podríamos ir directamente donde está cada una, magnífico, podríamos ver incluso su salud y demás, su fuerza, todos estos puntos que veíamos también cuando queríamos ver las características de la unidad que estaba asociada a los Olmecas. Y después tenemos esta ventanita aquí, que son las ciudades o puestos de avanzada. Ahora mismo no tenemos ciudades, pero tenemos dos puestos de avanzada, que si los desplegamos nos va a decir cuánto alimento, cuánta industria, cuánto dinero, cuánta ciencia tienen para producir cada uno. Como veis por aquí producen 12, producen 14, producen 8, producen 6, así que por ahora, perfecto. No tienen ciudadanos en ellos, lo iremos viendo, cuando consigan comida suficiente tendrían ciudadanos, así que perfecto. ¿Vamos a hacer cosillas? Pues vamos a hacer cosillas. Tenemos el menú de ciencia trabajando ahora mismo en domesticación, porque teníamos por aquí unos caballos, quizá podemos montar una ciudad aquí y conseguir estos caballos, pues quizá. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque recordad que si tenemos por aquí las estrellas que tenemos que conseguir para avanzar de era, y sobre todo para conseguir fama, que es nuestro punto de victoria en la partida, tendríamos que conseguir por aquí, creo que lo tenemos, cuatro investigaciones aquí, cuatro investigaciones. Entonces estamos con la primera, así que perfecto. ¿Qué nos dice por aquí? Que tenemos tres ejércitos ociosos, vamos a mandarle cosas. Tú te vas a quedar aquí, vamos a decir que mantengáis la posición para más tarde. Vosotros por aquí, pues vamos a ver, yo no sé si por aquí mandaros que autoexploréis esta zona, porque así siempre vais a estar encontrando algún tipo de recurso, facilitándome comida, quizá algo de ciencia. Venga, vosotros autoexplorad, eso es, por esta zona. Aunque os podía mandar por aquí, ¿eh? Os podría yo mandar directamente por aquí. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Incluso los podría unir a esta ciudad después, más adelante. Eso, ahora mismo han gastado sus puntos de movimiento, podría quitárselo en cualquier momento, podría decirles que venga hacia el sur, o lo que sea, o incluso después conseguir esta zona, porque fijaos, tenemos este territorio, este de aquí, si montamos un puesto avanzado en esta zona también estaría bastante bien. Por cierto, veo estas líneas como azules, ¿pertenecen a alguien? Es posible, ¿eh? Es posible que pertenezcan igual a algún tipo de puesto independiente, algún tipo de civilización independiente, como si fuesen bárbaros, pues algo similar. O directamente, estos están autoexplorando, o directamente pertenezcan a algún otro de nuestros enemigos, no lo sé. Bueno, enemigos, rivales, bueno, dejémoslo ahí porque después podríamos negociar con ellos y a ver en qué queda la cosa. Un ejército más que tenemos por aquí en la costa, que estaba cerca de esta ciudad. Habíamos dicho que podríamos después, quizás, si conseguimos la carpintería, talar estos bosques. Yo creo que lo del talar nos venía bien si queríamos conseguir, ¿veis? Un aumento de industria en esta zona. ¿Lo vamos a hacer? Pues seguramente, seguramente. Vamos a esperar con ellos aquí, vamos a dejarlos aquí. Después ya veremos si los añadimos a este puesto avanzado o no y terminamos el turno. Venga, turno 17. Bien, perfecto. Vamos a ver qué tenemos ahora para hacer. Nos quedan dos turnos para que esto avance. Hemos conseguido una curiosidad, perfecto, porque uno de nuestros exploradores que tenemos por aquí, o cazadores, en este caso, este grupo de caza, está autoexplorando. Y entonces es lo que os decía, van encontrando cosas ellos, siempre que tengamos algunos grupos por aquí investigando, mejor que mejor. Estos van a quedar tal cual, que sigan por esta zona, me viene bastante bien que descubran el mapa. Tenemos a alguien más ocioso por aquí, en el sur. Perfecto, que se han encontrado un mamut. El mamut chiquitito quería volar y es tan fuerte como nosotros. Yo creo que vamos a evitarlo, vamos a movernos. Estamos en la zona del río, tenemos puntos de movimiento, así que podemos seguir por aquí. Y quizá vengamos hasta esta zona. ¿Podemos venir hasta esta zona o quizá después hacia nuestra ciudad? No lo sé, no lo sé. Todo esto es un solo turno. Vamos a venirnos hasta aquí, venga. Bueno, primero podríamos ver una cosa, eh. Aunque no tenga los puntos de influencia, ¿me dejas ver de conquistar? No. Necesito 60 para ver si puedo conquistar o no. Bueno, estaría bien el poder verlo para ver si me recomienda algo en esta zona. Si me recomienda poner un puesto avanzada en algún punto para saber si hay suficientes recursos por ahí. Por aquí hay cosas interesantes, eh. Porque por aquí veo puntos de ciencia, veo bastante industria, veo algo por aquí que puede ser un recurso más adelante. Veo cositas por aquí, eh. Voy a avanzar por esta zona, venga. Me voy a mover hasta aquí. Sí, eso es. Y pasamos turno. Nos queda un solo turno para poder decidir si vamos a montar una ciudad. La primera ciudad creo que no nos cuesta nada. A partir de ahí, eh. Todas las ciudades, porque va a ser nuestra capital. A partir de ahí todas las ciudades van a costar influencia. Así que complicado. A partir de ahí vamos a tener que conseguir influencia. A ver, eh. Tú te puedes seguir moviendo por aquí. Vamos a descubrir más zona. ¿Por aquí vas a poder bajar? Sí, vas a poder bajar. Así que vente hasta aquí, venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, no guarida. Vale. Creo que si te marco... Vamos a ver si es verdad. Si te marco y paso por encima, si hay enemigos, ¿me los marcas? No. Vale. Podríamos intentar saquearlo. Es posible. Es posible que de aquí salga algún tipo de oso, algún enemigo. Es posible. Por aquí vamos a poder bajar de primeras. Vamos a poder bajar. Pues mira, en el siguiente turno vais a venir hasta aquí. Ya os dejo la orden marcada. El resto están parados aquí, parados allí y autoexplorando por el norte. Así que me parece bien. He dicho que iba a utilizar el botón izquierdo. No estoy utilizando para mover más rápido. Aquí queda un turno. Así que siguiente turno nos vamos al turno 19. Perfecto. Ya tenemos los puestos de avanzada aquí creados. Tenemos por aquí uno. Hemos investigado domesticación. Así que perfecto. Ahora nos dicen que hemos desbloqueado también... Ah, no. Alguien ha desbloqueado una maravilla. ¿Posible? Sí, la han encontrado. Un mulú. Vale. Perfecto. Y por aquí nosotros sí que hemos conseguido una curiosidad de 15 puntos de ciencia. No está nada mal. Y 10 de influencia. Perfecto. ¿Dónde? A ver. Por aquí. Es que tener gente explorando siempre nos va a venir bien. Vamos a encontrar recursos. Bueno, tenemos la domesticación. Lo que os decía. Si vamos aquí al árbol de tecnología. Que por cierto está chulísimo. Como toda la interfaz me parece una maravilla. Lo bien diseñado que está todo. Es súper chulo. Todo me gusta. Me quedo con la boca abierta cada vez que lo veo. Nos dice que por aquí teníamos para poder después domesticar a los caballos. Podemos montar establos. Perfecto. Que nos darían 5 de alimento por cada caballo. Bien. Nos darían más uno de alimento en barrios agrícolas. Que eso estaría muy bien también. Y por barrio de agrícola adyacente. Y más uno de alimento en barrio agrícola también. Bueno. Supongo que será por barrio agrícola adyacente. Más uno. Y alimento en barrio agrícola. Esto no está muy bien explicado. No está muy bien explicado. Pero bueno. Creo entender más o menos por dónde vas. Según dónde coloques este establo. Si está cerca de un barrio agrícola adyacente. Supongo que también será más uno. Y los que estén en tres y adyacentes quizá más uno también. Es posible que vaya por ahí. A ver. Tenemos el calendario. Tenemos carpintería. Y tenemos defensa urbana. Aunque podemos investigar el resto. Nos dice que infinito. Porque no estamos generando ciencia. El problema es que tenemos más cero de ciencia por turno. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Podemos marcar algo. Por marcar. Después ya veremos. O podemos esperar para ver cuántos turnos. Nos puede llevar conseguir cada una de estas cosas. Una vez que generemos ciencia. ¿Y cómo lo vamos a generar? Pues con una ciudad. Entonces. ¿Dónde estoy en el mapa? Aquí en el norte. Vamos a venir hasta aquí. Donde tenemos los puestos de avanzada. Perfecto. Tenemos estos dos. Tenemos rebati. Y tenemos parumleo. Parumleo. Vale. Perfecto. Creo que se pueden cambiar los nombres. Eso sí. Pero bueno. ¿Y aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer esto? La lista de ciudades. No se puede hacer sin una ciudad. Vale. No hay problema. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a montar una ciudad. Y yo creo que la capital. Como nos recomendaba esta zona el juego. Porque aquí hay más recursos. Supongo que lo mejor es montar la capital aquí. Está más protegida. Estamos en una zona de costa. Yo creo que va a estar bastante bien. Está el río relativamente cerca. Creo que los ríos nos pueden proporcionar después más alimento. Dependiendo de lo que investiguemos. Así que vamos a venir hasta aquí. Seleccionamos no la unidad aquí. Eso es el puesto de avanzada. Fijaos que no tiene a nadie aquí. Y nos dice. Bueno. El típico mensaje de gestión de los puestos de avanzada. Que podemos explotar los depósitos de recursos que hay en el territorio. Vale. Podríamos montar ciertas cosillas. Un rancho de caballos, por ejemplo. Vale. Pero esto lo podemos montar también con la ciudad. Vamos a decir lo que lo hemos entendido. Podríamos reubicar. Esto. Ahora mismo. Lo podríamos hacer directamente así. O aprovechamos. Fijaos aquí. Es que me quedo sin saliva. Aprovechamos que tenemos aquí evolución en el puesto avanzada ciudad. Fijaos que nos dice que el primero es gratis. No nos va a costar. Después nos va a costar bastante influencia. Así que vamos a montarlo aquí. Eso es. Y esto va a tardar turnos o no. ¿Me lo indicas? No. Ya lo has montado, ¿verdad? Creo que lo has montado, sí. Ya puedo montar, fijaos, diferentes distritos. Esto va a proporcionar alimento o va a proporcionar industria y demás. Y que es importante. Ahora que tenemos la ciudad. Tenemos en la parte superior. Perdón. Un panel con unos ciudadanos que se irán generando según los recursos que nosotros tengamos aquí. Es decir, ¿tenemos alimento? Pues en ciertos turnos, fijaos que aquí nos está diciendo que en un turno, en un turno tendremos más uno, más un ciudadano por aquí disponible. De ocho posibles. ¿Vale? Podríamos asignar de esos ocho, dos aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí. Aunque realmente nos dice que tenemos disponibles ocho. Pero realmente solo podemos asignar dos aquí, dos al alimento, dos a la industria, dos al dinero y dos a la ciencia. Ahora mismo está en equilibrado. También está produciendo cuatro influencia. Bien. Si yo cambio esto y le digo, por ejemplo, política de experto, yo voy a decir cómo se va a gestionar esto. Yo voy a mover directamente a los ciudadanos. Creo que es lo mejor. Si lo pongo directamente en equilibrada, cada vez que salga un nuevo ciudadano lo va a repartir por orden. Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, dos, 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 dos. Iría así por orden. Y si no, podría darle prioridad dependiendo a qué tipo de sector yo quiero que sea más importante. Ser industria, el dinero, el alimento. Entonces, voy a dejarlo en política de experto, aunque yo no soy ningún experto. Ahora voy a coger esta unidad, voy a decirle que tú te vas a venir hasta aquí y te vas a desagrupar. Y si se desagrupa, se incluye en la ciudad. Decimos que sí. Perfecto. Selecciono la ciudad y aquí la tengo. ¿Veis? Uno de población. ¿Para qué sirve esto? Primero, que acelera la creación o la gestión o el aumento de producción de alimentos. Si yo lo muevo para aquí, ya no produzco 12, produzco 6. Y tampoco produzco 9 de industria, produzco 15. ¿Veis? Cuando paso por encima me dice cuánto aumenta al tener a alguien trabajando ahí, en ese sector. ¿Qué es importante? Hay que tener en cuenta que, a veces, si no tengo trabajadores suficientes generando alimento, pues puedo llegar a perder población. Si no tengo gente suficiente en industria, pues no puedo terminar rápido otros distritos, otras creaciones, porque no tengo gente trabajando. Fijaos que esto me lleva 12 turnos, esto 8, esto 8. Si yo lo muevo hasta aquí, me lleva, a ver, 7, 5, 5. ¿Veis cómo varía? Ya, perfecto. Entonces tenemos que gestionar eso. El dinero nos va a servir, por ejemplo, para acelerar el proceso de una unidad, la creación de un distrito. Lo puedo pagar, lo puedo comprar directamente, sin tener que esperar los turnos. Y la ciencia me sirve, lógicamente, para las investigaciones, para el progreso. ¿Vale? Entonces tenemos que compensar un poquito todo para poder gestionarlo de forma correcta. Bien, para muchos que ya conocéis Civilization, o para muchos que ya conocéis el título, para esto seguro que os resultaría normal, pero por si acaso, para quien no lo sabe, pues como dije en el anterior episodio, yo lo voy explicando. Bueno, a ver, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos esta unidad, vamos a generar comida. En el siguiente turno vas a venir igual, ¿verdad? Si no tardas dos, pues mira, vamos a dejarte aquí, generas otra unidad en el siguiente turno, vamos a ver qué haces, y vamos a empezar a construir algo. Por ejemplo, el rancho de caballos son siete turnos, es de lo que menos turnos nos lleva. Podríamos construir esto de aquí, el taller de alfarería, que añade cuatro de influencia en la plaza central. Eso está bastante bien. Lleva pocos turnos. Ah, y después, ¿veis? Podríamos hacer unidades, pero esto nos cuesta también, como veis por ahí, menos uno de población. Nos quitarían uno de aquí para convertirse, pues en este caso, exploradores. Si tuviésemos caballos, podríamos también hacer uno de estas unidades, pero no tenemos. Por lo menos, por ahora, no hemos añadido esta zona de caballos a nuestra ciudad. Así que, a ver, taller de alfarería, por ejemplo, y empezamos a generar más influencia. Con más influencia nos puede venir bien, si no, son seis turnos, son bastantes, ¿eh? Yo creo que es mejor entonces, quizá, alimento, para que crezca la población más rápido. Después empezamos a repartir y vemos. Son dos turnos de diferencia. En cuanto salga el siguiente, en el siguiente turno, lo ponemos aquí en industria. Si vemos que es posible, y aceleramos esto. Vale, seleccionamos este distrito. ¿Y dónde lo podemos colocar? Son las casillas adyacentes donde ya tenemos ahora mismo el centro de la ciudad. Perdón, si después tenemos algo construido, podemos ponerlo adyacente a eso. Nos está recomendando dos zonas, esta de aquí y esta de aquí, donde pone más cuatro de comida. Y por aquí arriba nos dice que es menos dos, por aquí tres, por aquí tres. No es mucho, cuatro por ahora. Ya veremos si después lo podemos optimizar un poco más. No es mucho, la verdad. Pero podemos intentarlo. Podemos intentarlo. No sé si colocarlo por aquí para después traer por aquí más terreno, aprovechar el bosque, venir hasta los caballos. Quizás sí, ¿verdad? Lo puedo poner por aquí. Y también fijaos que nos dice que baja 10 puntos, en este caso, de estabilidad de la ciudad. Vamos a colocarlo por aquí para que empiece. Y lo tenemos por aquí. ¿Veis la estabilidad? Nos dice ahora mismo que tenemos un 80% de 100, pero la tendencia es positiva. Aumenta hasta 100. Esa es la tendencia. Porque estamos sumando el valor base de 10, la ideología de 40 y la estabilidad de la capital de 50. Lo que pasa es que ahora le vamos a restar 10 al crear esto. Pero más o menos se mantiene esta estabilidad. Esto es importante para no crear problemas en nuestra ciudad, para que la gente no abandone estas cosillas, ¿vale? Entonces ya veremos si conseguimos aumentar eso o no. Esto se queda tal cual. Después tenemos este puesto de aquí de avanzada. Que quizá podríamos hacer varias cosas. Por ejemplo, lo podríamos evolucionar a ciudad. Y fijaos que ahora ya costaría 160 de influencia. Esto ya cuesta bastante. No sé si podría unirlo a la ciudad. Yo creo que sí. Posible. Posible que lo pueda unir. Creo que había una forma de anexionarlo. Reubicación, ¿no? No lo veo ahora mismo, la verdad. Pero creo que había una forma. Tampoco tiene ciudadanos en él. Eso es verdad. Y ahora mismo solo podría reubicarlo. Puedo traer unos ciudadanos. Puedo traer estos. Hasta aquí. Y añadirlos. Y supongo que esto empezará a generar algo. Si yo vengo hasta aquí. Y les digo, por ejemplo. Aquí. Que vosotros. Os desagrupáis. Aceptamos. Os añadís aquí. Eso es. Ahora tenemos a uno de cuatro. Perfecto. Y supongo que generaréis cosas, ¿verdad? Supongo que sí. No lo sé. Supongo que sí. En modo lista, no. Mejor así. ¿Ves solo construibles? No. Vamos a dejarlo así. Me extraña que no pueda anexionar ahora mismo. Quizás pronto. No lo sé. Los terrenos. No lo sé. Ya lo veremos. Si podemos anexionar o no. Pero fijaos que aquí ya tiene la coronita. Esto es la capital. Perfecto. Ya tenemos zona. Y por aquí esta gente estaba paseando por aquí por el norte. Bien. Vosotros vais a seguir tal cual. Y por aquí me queda seleccionar algo de ciencia. Que ahora sí. Se supone que al tener la ciudad vamos a estar generando algo de ciencia. Vamos a ir a la pantalla de tecnología. Más cinco. ¿Veis? Y ahora sí que me dicen los turnos que van a tardar para llegar a conseguir esta tecnología. ¿Qué sería lo mejor? Pues quizá la carpintería habíamos visto para nuestras unidades. Nos puedan venir bien. Por si después queremos tener estas unidades. Y después tenemos el campamento maderero. Que nos ayuda a tener más uno de industria en bosque y en boscaje. Y creo que tenemos bastante zona de bosque en nuestra ciudad. Así que nos vendría bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. 35 puntos. ¿Veis? De ciencia. Vale. Pues con los que tenemos. Más los que generamos. Por lo que tardaríamos. Cinco turnos. Seleccionamos esto. ¿Veis? Ya hay un avance. Perfecto. Lo dejamos estudiando. Y después tenemos por aquí. Eso es. Un listado de... Esto creo que son una especie de reglas. Lo iremos viendo después. De leyes. De legislación. Algo similar. Que podríamos ir variando. Pero lo veremos después. Esto lo vamos a ver después. Cuando me deje utilizar alguno de ellos. Vamos a volvernos al mapa. Eso es. Creo que queda alguien. Un ejército. Este. Para moverse. Que es el que estaba aquí abajo. Eso es. Llegan hasta aquí. Perfecto. Y os puedo mandar saquear ahora mismo. ¿No? ¿Verdad? Sí. Venga. Saqueadme esto. Esta zona de aquí. Se supone que vais a conseguir 10 de oro. Supone que sí. En el siguiente turno. ¿Verdad? Pues venga. Tenemos 65. Vamos a ver si es verdad. Se van a sumar 3 por turno. Vale. 68 más 10. ¿Es posible? Vamos a ver si es verdad. Ahí los tenemos. Los 78. Perfecto. Saqueo completado. Esos 10 de oro hemos recibido. Perfecto. Esto está funcionando. Bien. 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 Tenemos más zona por aquí interesante. Podríamos seguir por aquí para investigar esta zona. Sí que es verdad que está muy helada. No va a ser bueno para montar. Mira. Aquí tenemos el fin del mundo. El fin del mundo son unos números. Oh no. La tierra se cae. Podríamos venir por aquí e investigar esta zona. Vamos a decirle a esta gente que venga hasta aquí. Por ejemplo. Venga. Lógicamente esto era costa. Me lo temía. Vamos a ver si podemos cruzar por aquí. Vamos a decirles que después vengan. Son dos turnos. Pues... Venga. Hasta aquí. Hasta aquí después. Podríamos terminar el turno para que esto siga avanzando. Le quedan 7. Creo que hemos generado a otro ciudadano aquí. ¿Veis? Nos dice que tendríamos un ciudadano más en 6 turnos. ¿Vale? Sí. Yo tengo capacidad de 2 ahora mismo para el alimento. Supongo. Quiero creer que con estos distritos yo aumento la capacidad, en este caso, para aquí. Para el alimento. Porque es de alimento. Quiero creer que funciona así. Y aumenta esta capacidad. Pero por ahora no lo sé. El siguiente se vendría quizá para aquí. Pues es posible. Si yo ahora mismo esto que cuesta producción industrial, veis, 70, pues indico que uno de aquí venga para aquí y pasa de 9 a 15. Lógicamente esto ya son 5 turnos. Ya no son 7. Y terminaría antes. Y conseguiría 1 en 12. Así conseguirían 6. Aquí es donde tengo que ver yo dónde me compensa más. Si terminar esto primero. Pasar de 7. Es decir, 2 turnos antes. Para conseguir más comida. O la mitad de turnos. De 12 a 6 para 1 más. Creo que lo mejor es esperar esos 6. Casi tendremos esto. Vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlo así tal cual. Creo que sí. Eso lo dejamos tal cual. Vosotros. Ah, nos pone anexionada. Es posible. Ponía anexionada, ¿verdad? Ah, no, mira. Anexionar. Bien, podríamos anexionar aquí. Se dice que da la capacidad de incorporar uno de estos puestos de avanzada. Y su territorio es una ciudad adyacente. Esa ciudad recibirá penalización de estabilidad. Pero hay que tener en cuenta. Que aunque tenga penalización. Somos la capital. Y la capital tiene una estabilidad de más 50. De por sí. Y está creciendo la estabilidad. Sí que es verdad que va a reducirse 10 puntos por aquí. Pero creo que podríamos aprovechar ahora mismo. Porque son dos territorios que están muy cerca uno de otro. Y podrían funcionar prácticamente juntos. Son 30 de influencia. ¿Lo hacemos o intentamos conseguir un poco más de influencia para después coger otro terreno? Yo creo que anexionar podría estar bastante bien. Aunque no explica del todo cómo funciona anexionar. Es decir, si comparten o no la producción. Lo que, cómo iría esto un poco. Voy a anexionarlos y así lo estudiamos. Se podría separar después. Pero esto dice que aumentaría la estabilidad de la ciudad. Vale, vale. Podría separarlos en cualquier momento entonces. Ahora funcionan como un solo territorio. Parece que sí, ¿verdad? Bien. Pero entonces tiene en cuenta también los ciudadanos, supongo. Fijaos. Ahora tengo los ciudadanos aquí. Tengo como más ciudadanos. Mmm, interesante. Interesante. Y esto se ha reducido a 5. Porque tengo uno aquí, trabajando. Esto sería en 6 turnos. Si lo muevo hasta aquí, sería en 10. Y esto en 4. No me compensa. Gestionamos aquí, en la comida. Producimos a alguien mucho más pronto en 6 turnos. Como antes. Terminaremos esto antes. Bien, lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. 4 de dinero, 8 de ciencia. No es mucho. Pero lo vamos a hacer así. Esto se queda así tal cual. Terminamos turno, terminamos turno. Perfecto. Turno 21. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? En un turno investigamos la carpintería. Vale. Perfecto. ¿Cómo está nuestro ejército de aquí? Esperando si se mueven, ¿verdad? Sí, confirma. Completad vuestro movimiento. Hasta aquí. Vale. Por aquí no sé si vamos a poder pasar. Aquí hay una guarida. La podremos quizá explotar. Vamos a ver qué hay ahí dentro. Ya lo hemos hecho. Vale. Aunque nos está diciendo que está saqueada, ¿no? Sí. Bien. Algo más por aquí interesante. Toda esta gente que estaba aquí en el norte, ¿qué está haciendo? Nos estáis moviendo por aquí. Bueno, hay algo de caza por aquí. Os voy a dejar trabajar a vosotros. Habéis encontrado un depósito, parece, por aquí. De gemas. Interesante. Vale. Interesante esto. ¿Ejército de refugiados? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ejército de refugiados? ¿Detalles del terreno de ejército de refugiados? ¿Podríamos conseguir a alguien aquí? No creo, ¿verdad? No creo aquí. Sería interesante si conseguimos un ejército aquí. No lo sé. Por ahora los dejamos tal cual. Y después nuestra ciudad. Vamos a ver qué gestionamos por aquí. Ya sabéis que los primeros turnos en estos juegos van más o menos lento porque no tenemos tanta cosa. Tenemos que ir empezando a conseguir cosillas. Y veo un nuevo icono por aquí, por cierto. Que muestra o oculta el tipo principal de producción. Alimento industrial. Ah, vamos a ver. Mmm, interesante. Interesante esto de aquí. Vale. Pero por ahora poco me enseñas, ¿eh? Poco me muestras así. ¿Y así? Tampoco. Bueno, pues lo dejamos tal cual por ahora. Pero ha aparecido un icono nuevo. Bien, vale. A ver, nuestra ciudad en cuatro turnos tiene esto. Pues aquí aún nos faltan cinco. Poco podemos hacer. Y en este puesto de avanzada, menos. Porque no puede tomar ninguna decisión. Interesante. Es decir, este puesto de avanzada en sí no toma ninguna decisión. Y digo yo. ¿Y yo podría colocar quizá aquí? Sí, ¿verdad? Y podría colocarlo aquí. Y esto funcionaría. Con los mismos de aquí. ¿Ralentizaría esto? ¿Esperaría terminar? Podríamos verlo. Por aquí nos dicen que conseguiríamos cuatro y más de alimento. Si yo lo pongo aquí. ¿Vale? Esto sigue poniendo cuatro. ¿Esto sería para después? Sería para después. Se pone en cola aquí. Sería en el turno nueve. Me interesa. Por ahora no. Por ahora fuera. Vale. Pues ya veremos después si lo hacemos o no. Pero es interesante saberlo así. Si funcionan de forma independiente o no. Solo desde un lugar. Se toman las decisiones. Y aumenta o potencia. Digamos así. Los recursos. Al estar unidos. Vale. Pues terminamos turno. En cuatro turnos tenemos a alguien más. Perfecto. Esta está siguiendo a 95 de estabilidad. Bien. Bien. Sigue aumentando hasta el 100. Porque está en positivo. Perfecto. Más uno en cuatro. Bien. Hemos investigado la carpintería. Perfecto. Vamos a ver si podemos investigar algo más. Ocho de ciencia por turno. Esto nos lleva cinco. Esto nos lleva cinco. Esto nos lleva ya trece. Lógicamente. Si tenemos que hacer estrellas investigando. Sumo que lo mejor. Es investigar los que menos tiempo nos lleven. Vamos aprovechando. Y sacándonos investigaciones de encima. Porque tenemos por aquí. Si recordáis. Dos de cuatro. Con dos más. Con estos dos del principio. Aquí. Con estos dos del principio. Tendríamos nuestra primera estrella. Así que lo vamos a hacer. El calendario mismo. Me da un poco igual. Esto por ejemplo. Tendríamos el barrio artesano. Que nos da más tres de dinero. Por barrio comercial. Bien. Adyacente. Que tenga barrio comercial adyacente. Interesante. Y el granero por aquí. Que aumenta más dos de alimento. Por campesinos. Y más uno de hueco en campesinos. Aquí lo tenemos. Aquí ya sabemos cómo hacer un hueco en campesinos. ¿Recordáis lo que aparecía en la parte superior? De dos, de dos y demás. Supongo que será con estas cosas. Así que. Creo que esto es muy importante. Porque podríamos hacer un granero. Aumentamos. El alimento que genera cada uno de los campesinos. Y más uno en ese hueco. Creo que es importante esto de aquí. Así que vamos a poner el calendario. Venga. Volvemos. Supongo que será esto de aquí. ¿Veis? Supongo que estos serán los campesinos. ¿Es posible? Es posible. No lo sé. No me lo indica tal cual. Pero. Quiero entender que son estos. Y tendríamos un hueco más. Y cada uno de estos. Proporcionaría dos. Vamos a ver si es verdad. Lo tenemos que probar. Una vez que lo tengamos. Nos falta algo por mover. Un ejército. Aquí. Vosotros. A la guarida. Hasta aquí. Mira. Por aquí podemos descubrir algo. Perfecto. Y aquí. Os vais a poner. Directamente. A saquear. A ver qué encontraréis por aquí. Siguiente turno. Un ejército ocioso. ¿Por qué? No vais a saquear. Ah. Porque no os dije. Perdón. Saquead esto. Eso es. Siguiente turno. Vamos a tener 22 más de oro. Perfecto. 112 de oro. Perfecto. Saqueo completado. Un oso. Un oso. Está bastante fuerte el oso. 11. Pero creo que sí que nos atacaría. Aquí tenemos una clara desventaja. Porque. Porque. No podemos huir. Y el terreno es totalmente plano. Totalmente libre. El oso tiene muy malas pulgas. Esto no creo que sea muy elevado tampoco. En el río quizás sí que le podamos hacer algo de daño. Y es que tampoco tenemos otra zona por donde pasar. Nos retiramos. Le decimos a esta gente que vuelva. A ver. Volved hasta aquí. Eso es. Y esperamos aquí. Si viene el oso. Pues ya veremos lo que hacemos. Siguiente turno. ¿Viene el oso? El oso no viene. Vale. Viene, viene. Viene, viene el oso. Viene el oso. A ver. ¿Podemos venir hasta aquí? Por aquí no podemos huir. Y hasta aquí perdemos los puntos de movimiento. Vale. ¿Los vamos a mover hasta el río? Creo que sí. Hasta aquí. El oso quizás venga. Vamos a intentar venirnos hasta aquí. Que el oso siga por el río. Porque en el río. Tu alcance o tu ataque es menor. Si no recuerdo mal. Vamos a ver si podemos mejorar nuestra defensa y atacar más fuerte. Si el oso está en el río. Si bien está aquí. No voy a terminar el turno porque quiero ver cómo va nuestra ciudad. Nos queda un turno por aquí. Perfecto para esto. Bien. Estaba tal cual. En el norte. ¿Cómo está esta gente? Por cierto. Por aquí. Tenemos dos grupos. De repente. Es porque hemos encontrado algunos de estos. Es posible. Refugiados. Grupo de caza. Aquí tenemos los refugiados. Perfecto. Son exploradores. Igual que estos de aquí. Pero fijaos en el nombre. Son refugiados. Pues me parece magnífico. Auto explorar. ¿Por qué auto explorar? Quizá no. Quizá. Os voy a decir yo. Lo que vais a hacer. ¿Podéis venir hasta aquí? No. ¿Ahora mismo notáis movimientos? No. Bueno. Pues después. En el turno dos. Hasta aquí. Eso es. Vosotros seguís explorando. Aunque os estéis yendo al norte. ¿Verdad? Sí. Y esto yo creo que ya está aquí. Cerrado. Os dejo vuestro aire. O os mando a investigar esta zona. Esta zona parece que está bastante interesante. Si no. Os dejo vuestro aire. Y mando a esta gente después por aquí. Sí. Venga. Terminamos turno. Claro. Ahora hemos descubierto o hemos construido un distrito. Este de aquí. Bien. Ahora estamos produciendo algo más de comida. 15 de alimento por turno. Vale. Se supone que ahora tenemos espacio para uno más. Vale. Supongo que será porque está este distrito y tenemos uno más de espacio. Bien. Bien. Producimos igual 6 por campesino. Aquí están los campesinos. ¿Veis? Por campesino. Estos son campesinos. Estos son obreros. Estos son comerciantes. Y estos son investigadores. Perfecto. Ya tenemos el 100% de estabilidad a pesar de que esto reduce 10. Esto sigue en positivo. Así que bien. Estamos produciendo 13 de influencia. Perfecto. Bien. ¿Podemos separar esto? Mira. Uno en un turno. Pues espero un turno. Espero un turno. Tengo uno más aquí. Lo puedo mover después. Y vamos a conseguir quizá más zona de producción. ¿Tenemos 3 de espacio? Quizá no. Yo creo que lo mejor sería poner esto. ¿Más industria en el bosque? No. ¿Los caballos? No. Estábamos investigando. Nos quedan dos turnos. El calendario. Y eso nos permitía producir más comida por aquí. Son dos turnos. Pues en dos turnos podemos hacer esto. Por ejemplo. El taller de alfarería que nos mete más 4 de influencia en la plaza central. ¿Verdad? Y aumentamos esto. Marcamos esto. Esto lo van a hacer aquí. En la plaza central. Perfecto. Y que se siga construyendo. En dos turnos terminamos esto. El calendario. Vamos a ver si después utilizamos ese distrito del calendario para aumentar la comida. Venga. Esto se va a quedar por aquí. Esto sigue anexado. Perfecto. ¿Existe anexado? Lo he dicho yo. Existe. Por aquí. Vamos a ver. Podríamos atacar o podemos venirnos hasta aquí. A ver. Zona de control. Las casillas adyacentes a un ejército o una unidad hostiles son su zona de control. Cruzar una zona de control te costará más puntos. Ya, ya, ya. Si ya lo he visto. ¿Podemos movernos hasta aquí? Podemos movernos hasta aquí. Venga. Vamos a movernos hasta aquí. Si él nos ataca por lo menos ahora va a estar en el río. Vamos a ver si nos continúa persiguiendo. Y por aquí tenemos un ejército que completa sus movimientos hasta aquí. Eso es. Bien. Y vosotros aquí os vais a dedicar a saquear esta zona que va a ser 22 de oro. Perfecto. Un santuario más saqueado. Y vosotros estáis autoexplorando esta zona. Pues venga. ¿Os gusta esta zona? Esta zona puede seguir. Venga. Siguiente turno. Turno 26. Seguimos avanzando. Tenemos el calendario. ¿Calendario no faltaba en dos turnos? ¿Lo han acelerado? Lo han acelerado porque quizá conseguimos ciencia en algún sitio. ¿Es posible? Mira. La población ha aumentado. Por tanto, quizá hemos conseguido ciencia suficiente. O ha sido con el saqueo. No creo, ¿verdad? El saqueo era solo oro. Pero bueno. Hemos descubierto el granero. Que lo vamos a tener que usar. Vale. Esta gente va a seguir autoexplorando. Vosotros estáis por aquí. Y ahora os vais a venir toda esta zona por aquí. Esto va a ser un turno. Vamos a ver un segundo. Un turno por aquí. Dos. Dos hasta aquí. Dos hasta aquí. Venga. Os vais a mover todo esto. El ciervo no creo que os vaya a hacer nada. ¿Por qué os habéis detenido? Si tenéis puntos de movimiento. Tenéis puntos de movimiento. ¿Por qué no os movéis? El primero está aquí. Quizá porque estaba el ciervo. Pues venga. Quedaos ahí. Quizá acabéis con el ciervo. Tenemos 13. El 8. Estamos en terreno elevado. Podemos intentarlo. Voy a aprovechar. Y a ver si conseguimos algo más. Venga. Batalla manual. ¿Dónde os voy a colocar? Ahí donde estáis. Terminamos el despliegue. Estáis bien colocados. ¿Dónde se coloca el ciervo? ¿Dónde está? Pues perfecto. Entre 40 y 55 de daño. Y él entre 5 y 25. Tenemos más 4 de fuerza en terreno elevado. Y somos más fuertes que él. A priori. 13 y 8. Poco. Pero somos más fuertes. Vamos. A por el ciervo. Primer golpe bastante bueno. Casi la mitad de vida. Él nos ha quitado un poco. Busca por dónde subir. Pero es un terreno complicado para él. Sigue dañado. Muy dañado. Y el siguiente ataque lo vamos a destruir. Venga. Nosotros. A por él. Fuera. Eliminado. Perfecto. ¿Cuánta vida nos ha quitado? Vamos a verlo ahora. Terminamos. Y nos dice que nos ha quitado un 40% de salud. ¿En serio? Y llevaba por lo que sea. 5 de oro encima del ciervo. No llevaba mucho. Era final de mes. Vale. El ciervo tenía oro. Hemos terminado con su unidad. Perfecto. Y ahora tenemos el terreno libre para continuar por aquí. Que por cierto. Esto de aquí nos va a resultar interesante seguro. Vamos a ver si somos los primeros en llegar. Eso lo dejamos marcado para después. ¿Queda marcado o no os queda marcado? ¿No? ¿En serio? ¿Y si lo digo hasta aquí? ¿Tampoco? Seguramente quede. No lo sé. Vamos a ver. Tenemos que escoger una ciencia para investigar una tecnología. Y va a ser seguramente esta de aquí. Que son solo 4 turnos. Para intentar conseguir la estrella. Esto nos va a permitir, por ejemplo, tener los guerreros. Bien. Que son de ataque cuerpo a cuerpo. Nos permiten las empalizadas. Esto nos permite. Creo. Si no recuerdo mal. Por lo poco que he visto. Porque he hecho una partidita así. Ya sabéis. Por encima. Crear una especie de murallas alrededor de nuestra zona. Así que. Puede estar bastante bien. Porque añade fortificación. Y por tanto estabilidad. A nuestro. A nuestra ciudad. Y por aquí guarnición. Vale. Esto es más 10 de fortificación en distrito. 5 de estabilidad. Bien. Y más 1 de fuerza de combate. A las unidades. Vale. Vamos a investigar la defensa. Eso es. Salimos de aquí. Y nos vamos hacia nuestra zona de ciudad. Esta gente va a seguir explorando por ahí. Esta gente que estaba aquí perseguida por el oso. Sigue perseguida por el oso. Podemos venirnos hasta aquí. Se nos acaba el turno. Y les vamos a decir a esta gente que se mantengan aquí. Eso es. Vamos a ver si el oso se atreve a venir a esta zona. Aquí tampoco creo que sea un buen terreno para él. Tampoco creo que sea un buen terreno. Venga por donde venga. Creo que ahí vamos a tener suficiente potencia de ataque. Como para dañarlo. Vamos a ver si es verdad. Después de nuestra ciudad. Por aquí queda un turno. Lo que decíamos para la alfarería. Nos anticipamos a lo que estamos estudiando. Pero puedo marcarle que después hagan esto de aquí. El granero. 10 turnazos. Me parece mucho. Me parece mucho. A 1 en 4. Y si añado esto hasta aquí. Esto va a ser 1. Que va a añadir influencia. Vale. Y esto por aquí. 3 de ciencia. Porque es el rancho de caballos. En 3 turnos. Interesante. Más uno de alimento. Más uno de alimento por barrio agrícola adyacente. Y más un hueco de campesinos en ciudad opuesta avanzada. Por eso añadimos el hueco aquí. Vale. Y por aquí le damos hueco también. Hueco por aquí. En fabricantes. Y aumentamos uno de industria. Estaría bien tener más industria. Estamos produciendo buen nivel de industria. 21. 12 de alimento. Quizá necesitemos más alimento. Quizá sí, ¿verdad? Otro barrio agrícola. Después mejor. En 6 turnos. Y cuando tengamos a alguien más. Miramos esto. Que más 2 de alimento por cada uno de los campesinos. También está muy bien. Más 2 por cada uno de ellos. Está muy, muy bien. Pero esto nos da un espacio para uno más. Sí, voy a potenciarlo. Voy a poner un barrio agrícola más. Antes me recomendaba este de aquí. 4 de alimento. Ahora tengo este de aquí. Por 5. Porque es adyacente a este de aquí. Esto es 3. ¿Por qué 3 aquí? Si es adyacente. Ah, porque no tiene de base nada aquí. Ah, si tiene 3. Entonces. ¿Por qué si está adyacente a este? No entiendo muy bien. Más 1. Por la sinergia del distrito. Flotaciones adyacentes más 1. Claro. ¿Y por qué 3? Si aquí ya tiene 3 de base. Se iría 5, ¿ves? Y aquí me marca 3 arriba. Siendo muy bien eso. ¿Sería la base? No, no tiene sentido. Aquí me indica 5 realmente. Bueno, pues lo voy a colocar aquí. No sé muy bien por qué aquí no. La verdad, pero voy a colocarlo aquí. Venga, va a ser lo siguiente que vas a hacer en cuanto termines el taller de alfarería. Así que también tenemos un evento. Venga. La tierra de los muertos. Durante cientos de años los muertos de San Lorenzo han descansado en los cementerios dentro o cerca de los límites de la ciudad. Ahora, sin embargo, la población va cada vez más cerca en aumento, perdón, va cada vez más en aumento y se producen muchos fallecimientos y estos lugares se están empezando a saturar. Los futuros entierros podrían exponer a los ciudadanos a enfermedades mientras los cadáveres esperan a ser procesados. Una opción más prudente sería incinerarlos. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver. Si los enterramos, tenemos más 10 de industria durante 10 turnos y menos 8 de estabilidad, que realmente nos da un poco igual porque tenemos bastante estabilidad. Y por aquí, durante 10 turnos tendríamos más 10 de alimento, que no está nada mal, la verdad. No está nada nada mal porque tenemos 12 por turno y estaría bastante bien. Tienen más 20 en el coste de industria por unidad terrestre y más 20 en el coste de industria por unidad naval. No estamos generando ahora mismo unidades. ¿Y qué nos compensa más? ¿Tener más 10 de industria y menos estabilidad o más 10 de alimento? Supongo que si ponemos industria podemos construir mucho más rápido. Nos compensa, ¿verdad? Vamos hasta aquí, vamos a enterrar. Venga, confirmamos. Perdemos un poco de estabilidad. Vamos a ir a 92, ¿veis? Vamos a bajar porque tenemos menos 8 por ahí durante 10 turnos. Pero supongo que ahora esto aumentará 10 puntos. Lo veremos. Fin de turno. Esto se consigue. Esto ya baja a 4 para poderse realizar. Perfecto. Estamos produciendo 12 realmente. Tendríamos que ir a 24. ¿Por qué no ha subido aquí arriba? ¿Por qué esto no sube? Aunque aquí abajo pone más 24, ¿veis? En alimento de campesinos. Están consumiendo 43 la población, ¿eh? Están comiendo bien. Más 1 en 3 turnos. Y si yo lo quito, se va a 6 turnos. Pero sigue creciendo la población. Y si te pongo aquí, en 3 turnos hacemos esto. No es mucho, ¿eh? Podría ganar más dinero. 10. 15 de ciencia. 15 de ciencia quita un turno por aquí. Bueno, tampoco te creas que es gran cosa, ¿eh? No me interesa mucho, la verdad. Es mejor que consigamos más gente rápido por ahora. Sí, en 3 turnitos, 1 más. Lo metemos aquí en industria, seguramente. Y si no, ya lo repartimos por aquí. Curiosidad conseguida. Hemos conseguido 20 de oro. Porque aquí alguien ha descubierto esto. Perfecto. Perfecto. Estupendo. Magnífico. Vosotros seguid investigando, que me parece genial. Y tenemos una unidad por aquí. Eso es. Que tiene que llegar a esta zona de aquí. Os vais a mover hasta aquí. Venga. Descubrimos un poco de mapa. Perfecto. Por aquí hay dos zonas interesantes. Primero podemos investigar esta. Tenemos que cruzar el río. Vamos a tardar. Voy cruzando el río, como decía la canción. Y por aquí... Tenemos al oso encima. Bien. ¿Nos puede ser buen terreno este? Quizá no sea mejor incluso este de aquí, ¿verdad? ¿Por aquí podemos subir? Parece que en dos turnos sí. ¿Por qué en dos turnos? Este terreno... Uno de movimiento base. Y aquí uno. ¿Realmente dos? ¿En serio? ¿Podemos venir hasta aquí? Ah, porque salimos de aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos cuesta cuatro de movimiento salir de aquí? ¿Podríamos atacar aquí y quizás desplegarnos ahí arriba? Pues yo creo que sí, ¿eh? Podemos decir que atacamos. Batalla manual. Y decimos que nos colocamos aquí arriba. ¿Qué os parece? Venga. Terminamos despliegue. El oso se va. Qué pillo, ¿eh? Qué pillo. Vamos hasta él. Está en el río, ¿eh? Yo creo que esto no le beneficia. Pero fijaos, entre 5 y 25, nosotros entre 28 y 39. ¿Lo intentamos? Vamos, lo que pasa es que después nos vamos a quedar aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere él? Sacarnos aquí, en terreno libre despejado. Venga, vamos a intentarlo. El primer golpe va a ser bastante fuerte. Vaya zarpazo te has llevado. ¿Bien? Le toca a él. Preparaos. Mira cómo cambia. Ha venido hasta aquí. Porque aquí, lógicamente, no tiene el perjuicio del río. Entre 19 y 32 y no lo matamos, ¿eh? Él entre 9 y 25 y después va a atacar. ¿Nos puede matar? Nos puede matar después, ¿eh? Hasta aquí no podemos volver. Tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. Vamos allá. Ha sido muy inteligente el oso, ¿eh? El típico oso estudiado. Perfecto. Lo hemos eliminado. 72% de vida, pero el oso llevaba 10 de monedas. Y como sabemos, estamos a final de mes. Y los osos tampoco es que llevasen mucho encima. Así que, perfecto. Conseguimos esto. Esta unidad va a ir recuperando vida poco a poco. Pero ahora tiene el terreno libre para continuar por aquí. ¿Te puedes mover? No. Más adelante. ¿Puedes más adelante? Te indico. Cuatro turnos para este distrito de aquí. Esperamos. No tenemos nada más que hacer. Esto está investigando. Seguimos. Siguiente turno. Perfecto. Turno 28. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Tres por aquí para el alimento, para el nuevo distrito. Por aquí toda la gestión de la gente está bastante bien. Dos turnos tenemos uno más. Crecerá esta zona. Perfecto. Todo esto está bien. Podríamos incluso poner después el aumento de la industria del bosque y boscaje. Más uno en la industria del bosque y boscaje. Quizá por aquí, ¿eh? Dos bosque y boscaje. Dos bosque. Dos bosque. Y esos bosque. Hmm. Tres de bosque por aquí. Podríamos poner industria por esta zona, ¿eh? Podría estar bastante bien. No sé si llegaríamos porque tendríamos que construir quizá algo más para explotar aquí en esta zona. Que, por cierto, me dice que hay algo por aquí. Aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Absolutamente nada. No me dice que haya nada por aquí. Pero si es bosque, pues puedo poner después un campamento maderero. ¿Es posible? No. Puedo poner el barrio de fabricantes aquí. Esto va a potenciar. Esto de aquí, supongo. Puede ser. Y después los unimos. Porque estos adyacentes... Fabricantes adyacentes más uno. Podríamos tener por aquí y después tres, tres, cuatro, cuatro. Más este. Interesante esto, ¿eh? Interesante esta zona de producción. Nos puede venir bastante bien. Y podríamos después montar en dos turnos esto también. El rancho de caballos para tener más ciencia. Puedo acelerar esto de la ciencia, la verdad. Montar esto en dos turnos. Los que quedan por aquí. Aunque va a venir después de esto. Incluso podría pagar directamente para acabar con este barrio agrícola primero. No. Lo vamos a dejar así. Durante unos turnos también tenemos más industria. Venga, lo vamos a dejar así. Tengo algo que hacer. Dos ejércitos. Uno por aquí. Que va a descubrir esto aquí. Perfecto. Ocho de ciencia y diez por aquí de influencia. Perfecto. Entonces hemos avanzado un turno por aquí en este progreso. Perfecto. Tenemos otro ejército ocioso. Aquí. Ah, vosotros os podéis mover. Pues perfecto. Pues os vais a mover hasta aquí. Venga. Continuamos esta zona. Mientras recuperáis un poco de salud. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tú. Tú por aquí te quedan tres puntos de movimiento que quizá puedas venir hasta aquí. Eso es. Descubrimos esto después. Saquemos esto de por aquí. Bien. Vosotros por aquí. ¿Qué estáis haciendo, por cierto? Nada. Buscando, ¿no? Vale. Pues seguid buscando. Y por aquí un asunto urgente. Venga. ¿Qué asunto tenemos? Fundación del imperio. ¿Por qué derecho gobernamos? Interesante. Empiezan los principios. Nuevos principios. Ahora empiezan lo de los principios. Esto también se ve afectado por la influencia que tenemos. Y vamos a tomar una decisión sobre qué principios va a seguir nuestra civilización. Tenemos dos tipos. Los mitos de fundación y la legitimidad. Vamos a mostrar los detalles. Y se abre un nuevo árbol y una nueva ventana. En este caso tenemos como dos caminos a escoger. A probar por un lado o a probar por el otro. Los dos nos van a costar en este caso, en este, 10 de influencia. Y los dos van a tener un efecto. En este caso nos está diciendo más 3 de fe en un territorio y más 5 de influencia en la plaza central. Pero hay algo más. Si nosotros pasamos por aquí encima, fijaos que tenemos la estabilidad de más 10 en las ciudades. Y por aquí, más 10 en las ciudades. Pero se va a desplazar hacia un lado. ¿Veis? Si yo me pongo encima, aquí me dice que después... Vamos a ver si lo puedo ver. Sería más 5 de estabilidad en las ciudades y más 5 de ciencia si sigo este camino. Después puedo tomar una decisión que vuelva hacia atrás. Y por aquí lo mismo. Me dice que conseguiría estabilidad en las ciudades pero aumentaría fe. Es decir, hacia aquí voy hacia la ciencia y hacia aquí voy hacia la fe. Aquí consigo influencia y aquí fe. Voy ahora mismo a la influencia porque es lo que me interesa. Voy a probar esto porque si voy a conseguir más 5, realmente en dos turnos, voy a recuperar estos 10 invertidos. Así que perfecto. Firmamos esto. Bien. Y tenemos uno más. Esto es el derecho natural. Y ahora tenemos por aquí legitimidad. Si venimos aquí, lo mismo. ¿Veis el árbol? Está desplazado. Si os fijáis, ya uno. Si yo me vengo hasta aquí, sería más 10 de estabilidad. Perfecto. Y por aquí. Supongo que será la ciencia. La ciencia. Si yo coloco esto, me dice que cambia. Este no. Este se mantiene donde está. ¿Veis? Se mantiene aquí. Y este se desplazaría hacia la derecha. ¿Qué sería para conseguir más ciencia? Leyes codificadas o leyes consultudinarias. Vale. Menos 5 en el coste de crear puesto de avanzada. Menos 50%. Perdón. Esto es interesante. Un puesto avanzada a la mitad de influencia es muy interesante. Y por aquí menos 20% al coste de incorporar un puesto avanzada. De incorporarlo. Está bastante bien. Y menos 20% al absorber ciudad. Yo creo que crear puestos de avanzada nos interesa. Y total, realmente no modificamos nada. ¿Veis? No se mueve esta barra. Aquí sí que se movería. Creo yo que aquí se mueve. Aquí se mueve. Conseguiríamos 5 de estabilidad y 5 de ciencia después. Pero voy a mantener esto para quitar este coste. Vamos a probar esto. Tenemos influencia. Perfecto. No tendría por qué firmar esto. No tendría por qué decir que estos principios los vamos a seguir ahora. Los puedo hacer más tarde. Lo puedo consultar más tarde cuando tenga influencia. Cuando quiera guardarme esa influencia. Pero he querido hacerlo así porque quizá pueda poner algún puesto avanzada más por esta zona. Habíamos dicho que aquí teníamos alguna maravilla que nos interesa decir que esta zona nos pertenece. O la tenemos. Y realmente podríamos unir estas dos por la costa quizá. O por aquí. Por aquí realmente. Sí, mira. Por aquí hay un vínculo. Podríamos unir estas dos. Pues quizá. Dos puestos de avanzada. Tenemos 103. Tendríamos que tener algún tipo de unidad en esta zona. Podríamos mandar a una. Podríamos mandar a estos. Que vengan hasta aquí directamente. Estos van a descubrir esta zona. Después. Lo podemos hacer. Lo podríamos hacer. Pero todo eso. Todo eso. Como estoy viendo que estamos ya en la hora de episodio. Lo vamos a hacer en el siguiente. Me vais a poner vosotros en comentarios cómo lo veis. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. El juego muchísimo. Me vais a decir si os gusta. Si os parece tan fantástico como a mí. Pulgarcito. Si os gusta. Si os entretiene. Ya lo sabéis. Y como siempre. Nos vemos en el siguiente. Venga gente. Un abracito. Chao, chao.